Norma Gómez La que tiende el mantel interminable En cada esquina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre la sonrisa Y la caricia aun siendo ya un hombre Y en el astro de su alma siempre tiene La mayor ilusión para sus hijos Así es mi madre provinciana La de tenura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón sería gigante La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera ya en el pago Esa es mi madre Esta canción se la dedico con mucho cariño Para mi viejita Elsa Galván Para vos mamá que ya no estás conmigo De parte de tu hijo Gabriel La que tiende el mantel interminable En cada esquina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre la sonrisa Y la caricia aun siendo ya un hombre Y en el astro de su alma siempre tiene La mayor ilusión para sus hijos Así es mi madre provinciana La de tenura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón sería gigante La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera ya en el pago Esa es mi madre La que me espera ya en el pago 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 La que me espera ya en el pago